Francisco Rafael Ríos González recibió constancia y mención honorífica por su participación en el concurso de oratoria y Sócrates de Erquía, en el marco del XIV Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas, celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Villermosino representó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la disertación del tema del desarrollo efímero prometedor del petróleo a la corrupción y pobreza extrema en México, que será publicado en la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de esta institución. Sus reconocimientos los dedicó a los tabasqueños, a los maestros y autoridades de la UJAT que lo apoyaron. Este triunfo se lo dedico a todos los estudiantes de la carrera de Sociología, a mis compañeros de grupo, a mis maestros que sin duda se ignoraron, hicieron todo lo posible para que el discurso nos saliera a la perfección y así fue.